Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres, lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Fulén de Lavar. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política. De lo público. Y de lo íntimo. Con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? En la cuenta de los días, en abril de 2022, las mujeres contamos, celebramos nuestro décimo aniversario y por tal razón estamos de plácemes. En este decenio, lo mismo defensoras de derechos humanos que investigadoras, creadoras, activistas y periodistas, mujeres de México y provenientes de otras latitudes, han dejado un testimonio sobre la transformación de nuestra sociedad. Somos parte de esa historia. Nuestro agradecimiento a todas ellas y, por supuesto, a nuestras audiencias. Mujeres guerreras que se abren camino y esparcen flores. Es la frase que puede leerse en una manta que afortunadamente fue fotografiada para dejar evidencia de las incesantes movilizaciones feministas en México. Porque la lucha también es resultado de la memoria, las artistas guardianas de valiosos acervos nos invitan a llevar a cabo un recorrido visual a través de carteles, imágenes, fotografías y documentos feministas de cuatro décadas atrás. Ellas son Ana Victoria Jiménez y Producciones y Milagros, agrupación feminista. Tomar el ejercicio de nuestras memorias en estos tiempos difíciles y genocidas que vivimos es también otra forma de resistencia, La exposición que se encuentra en la Casa del Lago de Chapultepec se titula En la calle y en la historia 40 años de lucha feminista mexicana y retrata aciertos, desventuras, avances y retrocesos, continuidades, rebeldías creativas y esperanzas de aquellas que pusieron sin permiso el cuerpo en la calle y en la historia. Durante este mes de abril se puede aún visitar la exposición En la calle y en la historia 40 años de lucha feminista mexicana que bajo la curaduría de la historiadora Julia Antibilo se exhibe en la Casa del Lago en el bosque de Chapultepec En ella se reúnen fotografías, videos y carteles que nos permiten hacer un recorrido visual por el pasado y el presente del movimiento feminista así como vislumbrar la fuerza que éste ha ganado en los años recientes. En esta emisión conversaremos sobre 40 años de lucha feminista mexicana tomando como referente la muestra antes mencionada Damos la bienvenida a nuestra invitada Buenas noches ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Soy Julia Antibilo historiadora, performancera, curadora y entre muchas otras cosas más transfeminista y también coordinadora de la Cátedra Rosario Castellanos de Artigénero y curadora de la muestra en la calle y en la historia más de 40 años ya de lucha feminista en México a través de dos archivos de Ana Víctora Jiménez y él de Producciones y Milagros Julia, bienvenida muchas gracias por aceptar conversar con nosotras esta noche Gracias por la invitación Ante este micrófono Ana Leticia Vargas así como todo el equipo de Las Mujeres Contamos encabezado por Guadalupe Sánchez López le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa Dejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos En esta emisión grabada la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia Las Mujeres Somos las que atesoramos la palabra las que guardamos las historias familiar, personal y social y de nuestro equipo de producción Marlén Reyes y Gabriela Sosa Martínez les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa Diez años de Las Mujeres Contamos En enero de 2020 me sumé al equipo de este programa En abril empezamos a trabajar desde casa debido a la pandemia Hacer radio fuera de las instalaciones de radioeducación ha sido todo un reto y un aprendizaje constante La edición de las entrevistas es un trabajo minucioso que me ha permitido reaprender ser más sensible con las problemáticas que vivimos las mujeres También me ha llevado a desempolvar mi historia a recordar mis ayeres de adolescente y radioescucha de esta emisora que me dio las primeras herramientas para cuestionarme sobre lo que me hacía sentir mal sobre mi ser mujer Por la escucha llegué al taller feminista del Museo del Chopo Iniciaba la década de los 80 Era la más pequeña del grupo Y así empecé mi revolución Escuchando 40 años después lo sigo haciendo y espero que Las Mujeres Contamos haya tocado la oreja el alma y la conciencia de otras mujeres y hombres que como yo buscaron en la radio respuestas a tantas preguntas para poder decir nunca más no más silencio nos queremos vivas Soy Marlene Reyes asistente a la producción de Las Mujeres Contamos En este mes de abril celebramos Diez años de Las Mujeres Contamos hoy conversando con la doctora Julia Antivilo Peña historiadora curadora y performancera transfeminista Ella es coordinadora de la cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM El tema de este día 40 años de lucha feminista mexicana Julia ¿Qué nos cuenta la exposición en la calle y en la historia 40 años de lucha feminista mexicana sobre el feminismo en tierras aztecas? Pues la exposición es un recorrido visual a través de fotografías y también de carteles como les comentaba de dos archivos muy importantes para rescatar esta memoria el de Ana Victoria Jiménez y el de Producciones y Milagros ambas tanto el archivo de Ana Victoria como el de Producciones y Milagros quienes son Rodmi Enciso e Ina Riascoff ellas también como protagonistas de esta historia y como pues resguardadora de esta memoria y además son fotógrafas y se han recuperado pues toda esta memoria que principalmente la vemos en la calle son más de 40 años de la calle y además de vínculos de este movimiento feminista que no solamente se queda en México sino que también pues tiene bastantes lazos y relaciones dando así pues una característica esencial de este movimiento que es pues el internacionalismo por eso van a poder encontrar carteles de apoyo no sé a las mujeres dinamitas por ejemplo de los 60 70 y varios encuentros internacionales que están tanto en carteles como en fotografía que han acuñado estos dos archivos tan importantes Julia si nuestro único referente digamos para seguir en el tiempo el movimiento feminista mexicano fuera el material de esta exposición ¿qué periodos aparecerían como los de mayor actividad y a qué circunstancias históricas están ligados? principalmente pues hay bastante registro de los años 70 y de los 80 a la emergencia de esta llamada segunda o tercera ola de los feminismos de los 70 y pues acuyunturas también que se van a dar pues en este propio territorio por ejemplo en 1975 pues la celebración del año internacional de la mujer en donde pues van a encontrar ya muchos grupos organizados de feministas y que van a ser muy críticas ¿no? también a esta celebración pues del año internacional pues en México por ejemplo con exposiciones donde pues no hay mujeres artistas sino que la mujer está representada ¿no? solamente en los museos entonces creo que en los 70 pues es un son años pues de de la emergencia ¿no? de este movimiento o de mayor visibilidad de este movimiento a través de varias colectivas que se organizan pues en esta década y en los 80 pues ya vemos un movimiento bastante consolidado no solamente pues como movimiento social sino que también como movimiento también creativo ¿no? muy unido pues también a las prácticas artísticas y a esta característica tan importante ¿no? del movimiento feminista que es pues esta creatividad esta desobediencia creativa que se ve en las manifestaciones en las calles y a donde nos inviten y donde también no nos inviten como ya lo decías en la muestra están incluidos registros de múltiples manifestaciones así como de protestas ante casos que se han vuelto emblemáticos digamos dentro de la lucha del feminismo mexicano ¿cuáles son estos casos que te gustaría mencionar en esta oportunidad casos a tener en la memoria incluso como una medida de no repetición? bueno como les comentaba pues principalmente está enfocado en los 70 en los 80 pero también pues hay un recordido de los 90 y principalmente pues en la mayor pues y además porque también tiene que ver pues con el registro ante pues las fotografías análogas pues no eran tantas no se podía producir tantas ¿no? como lo que es ahora con la fotografía pues digital por lo tanto pues también el registro ¿no? de estos más de 40 años está muy focalizado pues también en los 2000 ¿no? ¿cómo abre este siglo XXI el movimiento feminista en México? y de ahí pues van a encontrar pues muchas más imágenes especialmente de la colectiva pues Producciones y Milagros porque el archivo de Ana Victoria Jiménez comprende pues de los 60 70 80 y hasta finales de los 90 nada más y pues el de Producciones y Milagros es principalmente 80 pues 90 y ya todo el siglo XXI y que se sigue enriqueciendo porque ellas siguen activas y haciendo registro y haciendo sus producciones pues en diferentes disciplinas artísticas de donde ellas pues se manejan sobre los hitos pensamos pues justamente el cómo mostrar ¿no? este siglo XXI tan masivo ¿no? no es una nueva ola sino que es un gran tsunami ¿no? feminista que no solamente lo podemos ver acá en México sino que también en otros lugares pues de América Latina y también del mundo y en ese sentido por este carácter nuevamente insisto ¿no? esta característica ¿no? del movimiento feminista que es internacionalista y que lo puedan ver en esta muestra tenemos varios hitos por ejemplo la convocatoria ¿no? que hace que la colectiva las tesis al performance pues el violador eres tú la brillanteada después de esta violación de unos policías y que no querían reconocer desde la Secretaría de Seguridad Pública y todas las acciones ¿no? que se hicieron desde ese hito la marea verde y también casos emblemáticos que tienen que ver con la violencia por ejemplo está pues el caso Jacqueline Rubio de esta chica pues sobreviviente de violación y que en el mismo acto de violencia de su secuestro pues en el hotel donde la llevaron pudo zafarse porque ya la iban a asesinar después de violarla ella logra zafarse pues si le corta el cuello con la misma cuchilla pues que le iban a matar a ella que ya estaba todo cortada y logra zafarse y pues matar a uno de sus violadores eso es un caso pues emblemático ¿no? que en el 2014 movilizó a varios grupos de feministas y estuvimos ahí pues apoyando ¿no? este caso que no solamente fue un año ¿no? porque además ella fue detenida por haber matado a su violador un caso emblemático porque la justicia pues esta justicia patriarcal con la que no se nos mide este tipo de casos fue acusada le sentenció pues a exceso de legítima defensa ¿no? o sea una categoría pues casi inverosímil ¿no? o sea cuando tú matas a tu violador es pues defensa propia ¿no? pero exceso de legítima defensa pues fue una condena y que la tuvo firmando pues por bastante tiempo y además ni siquiera pues salió sobreseguida en el primer momento salió de la cárcel por pago de fianza entonces fueron muchos par de años apoyando y viendo este caso otro caso pues emblemático que podemos encontrar con respecto a violencia es el feminicidio que tuvo escena dentro de la UNAM de Lesby Berlín y que conmovió a toda no solamente la comunidad universitaria pues sino que también pues a todo el país con el tiempo que costó para que se reconociera como feminicidio y no pues un supuesto suicidio como pasa en muchos de los casos de feminicidios ¿no? que desde la justicia pues los quieren pasar como suicidio no es el primero ¿no? también le pasó pues a Mariana Lima Buendía o sea hay muchos casos ¿no? que pues los quieren pasar de esta forma y bueno y por la lucha insistente ¿no? pues de las madres principalmente pues y de las colectivas feministas apoyando a cada uno de estos casos es que se puede pues revertir ¿no? y pues salir a la verdad y pues no sé aportar quizás un tantito de justicia a este escenario tan problemático ¿no? con respecto a la justicia ¿no? como nos como nos ve la justicia Doctora Julia Antivilo Peña hablando propiamente ya del siglo XXI de la fuerza que ha adquirido el movimiento feminista ¿cómo explicarías la coexistencia de dos cuestiones están encontradas? el movimiento en contra de la violencia contra las mujeres que ha adquirido gran auge gran empuje y por otra parte el recrudecimiento de la violencia de género ¿qué está pasando ahí? ¿cuáles son las tensiones que podemos encontrar? mi opinión es que claro mientras más nos hacemos visibles mientras más exigimos justicia pues claro la respuesta pues sigue siendo pues aún más violenta ¿no? mucho más salvaje ¿no? y sí o sea no por eso pues no van a parar ¿no? o sea creo que es un movimiento fuerte y no solamente pues integra a nosotras las mujeres sino que pues también a otro sector de la población que existe que son las disidencias sexuales y que también viven similar violencia ¿no? también con respecto al género porque el género es violencia ¿no? si lo vemos desde ahí esta imposición que se nos hace pues a este deber ser ya sea hombre o mujer dejando de lado todas las otras posibilidades de existencia desde nuestro género desde nuestro sexo de nuestra sexualidad pues ahí están los nudos ¿no? o sea mientras no no hay un cambio estructural ¿no? en nuestras sociedades pues no esto no pues no va a parar afortunadamente estamos mejor paradas ¿no? mejor paradas digo en tanto tenemos respuesta ¿no? o sea no estamos en el papel de quedarnos calladas ni tampoco pues decir que cada caso están solas ¿no? de ahí pues no sé este amplio apoyo ¿no? especialmente pues a las madres pues de coniges desaparecidos o víctimas de feminicidio ¿no? que es una constante apoyo ¿no? y desde las colectivas feministas y transfeministas entonces creo que si bien esto sigue existiendo lamentablemente y sí todo pues suma ¿no? pues leyes hacer cumplidas leyes ¿no? también encontramos pues nudos ¿no? también no sé todo aporta pero sin embargo pues sigue existiendo el problema entonces creo que pues hay mucho todavía que por hacer ¿no? o sea concientizar más bueno los mismos hombres o la masculinidad pues en general tendrá que revisarse ¿no? pero a partir de ellos ¿no? de sus propias reflexiones con respecto pues qué responsabilidad tienen con el tema de la violencia y también concientizar pues a esos espacios donde no se está llegando ¿no? o sea puede ser las universidades pienso en los colegios no sé pensar en las las mallas curriculares tanto de los colegios de las escuelas a los diferentes niveles ¿no? desde los jardines infantiles pues la formación a las profesoras y profesores creo que todavía hay mucho trabajo por hacer ¿no? o sea para lograr un cambio es un tema pues de derechos humanos la existencia de las diferencias Julia el material reunido en la muestra en la calle y en la historia 40 años de lucha feminista mexicana ya nos decías que procede de dos archivos feministas el de Ana Victoria Jiménez y el de Producciones y Milagros Agrupación Feminista si te parece detengámonos en cada uno de ellos ¿quién es Ana Victoria Jiménez? ¿cuál es su importancia en el proceso de documentación de los movimientos feministas? pues Ana Victoria Jiménez es una fotógrafa y también pues fue editora y como protagonista también pues de la lucha feminista integró la Unión Nacional de Mujeres como parte de sus fundadoras fue parte también de otras colectivas pues de arte como Tlacuilas y Retrateras y pues ha acompañado el movimiento ¿no? pues a través de su cámara fotográfica y también pues desde su oficio de editora de libros y también es un artista también ha combinado esas dos técnicas desde la edición y la fotografía y ella ha tenido este impulso ¿no? pues de juntar toda esta documentación tanto pues a través de sus fotografías que son más de tres mil fotos que resguarda hoy en la Universidad Iberoamericana y muchos carteles ya perdí el número de la cantidad de carteles y folletos y libros ¿no? que comprende este archivo que está disponible pues en la Ibero de Ciudad de México ella insiste ¿no? como protagonista ¿no? también de esta historia tuvo este impulso y fue juntando todo este material por muchos años y también pues en la preocupación de qué iba a pasar con este material cuando ella ya no esté fue que empezó pues a buscar y a pensar de que debería tener un resguardo pues institucional porque además resguardar un archivo no es fácil no es solo juntar las cosas y ya ¿no? sino que es ordenar preservar y eso es pues no solamente una chamba que se tiene que hacer a diario sino que pues también es muy costosa en tanto pues a la materialidad de cómo pues poder resguardar y más en una ciudad como esta ¿no? del tema de la humedad no es un tema no es una problemática en rigor entonces en esta preocupación lo ofreció a varias instituciones y no lo quisieron y por gestiones que en ese momento y que también son muy amigas con Karen Cordero que trabajaba en ese momento pues en la universidad iberoamericana pues se pudo hacer la gestión y que esta institución acogiera esta gran memoria ¿no? de que insisto son más de 40 años hace un paréntesis ¿no? la exposición se llamó así porque esta exposición está guardada antes de pandemia íbamos a abrir en abril del 2020 entonces se quedó ahí en stand-by y habíamos tomado como hito el año 79 y el 2019 como con tantos eventos que había pasado el 2019 pues la brillanteada la performance del violador eres tú y muchas otras manifestaciones pues el encuentro de mujeres que luchan convocado por las zapatistas en fin muchos eventos del 2019 con el que queríamos cerrar sin embargo la muestra comprende mucho más ¿no? de estos 40 años como les comentaba pues al principio ¿no? o sea entremos carteles de los principios de los 70 de los 60 también y que revelan pues esta amplia gama de feminismos que vamos a encontrar pues a lo largo de todos estos años de estar pues en esta lucha bueno y como historiadora también pues es un archivo que yo he revisado pues mucho ¿no? antes inclusive de que se fuera a la Ibero y a mi moviunión personal pues es uno de los archivos más importantes para revisar el movimiento feminista en México y también revisar el arte feminista como pues también una producción artística muy ligada al movimiento muy intrincado pues esta relación entre uno y otro ¿en este archivo con qué tipo de materiales nos encontramos? son únicamente fotografías y en ellos se documenta la presencia en las calles en marchas y en manifestaciones o ¿qué más hay en el mismo Julia? en el archivo podemos encontrar como les decía pues más de 3.000 fotografías que ella misma tomó ¿no? durante manifestaciones durante encuentros eventos artísticos y culturales del movimiento feminista meeting etcétera etcétera pero también encontramos una amplia colección de carteles que hay una pequeña muestra una selección en esta exposición en la cual pueden ver los múltiples eventos donde ella estuvo y pudo guardar estos carteles y la interseccionalidad que se mueve dentro del movimiento por ejemplo hay carteles inclusive del sindicato de la UNAM pero de la cala pues femenina que tenía muchas reflexiones en torno justamente al género como trabajadoras de agrupaciones pues de mujeres indígenas de eventos y de ahí que fue salió la idea pues de activar pues esta exposición con este concurso de la canción feminista porque encontramos por ejemplo un cartel de los años 80 en que se convoca el primer concurso de la canción feminista cosas que se van a poder encontrar ahí pues en esta pequeña selección y dentro del archivo mismo hay muchos libros también y folletos panfletos no solamente los libros que ella editó sino que pues también libros que hablan de las problemáticas de los feminismos como por ejemplo la violencia los derechos civiles y reproductivos etcétera etcétera sobre su colaboración en el movimiento de las costureras tras el terremoto de 1985 ¿qué te parece que valdría la pena comentar en estos momentos? pues fíjate que ahí dentro de la exposición hay un cruce justamente con el apoyo a las costureras a la victoria pues estuvo muy presente ahí también en apoyo al sindicato de las trabajadoras de las costureras a su vez pues también en el archivo de producciones y milagro de Rodmén Ciso ahí en Arrascoff también encontramos imágenes de las compañeras del sindicato entonces pues vemos que ha habido pues una constante ¿no? o sea dentro del movimiento feminista en apoyo a las diferentes líneas de lo feminismo ¿no? o sea a las mujeres trabajadoras como es en este caso específico de este gran movimiento ¿no? que pues realizaron las mujeres sindicalizadas a raíz ¿no? de esta gran tragedia del año 85 y se organizaron a raíz de ese hito sabemos que en la década de los 80 Ana Victoria fue integrante del grupo de arte feminista mexicano Tlacuilas y Retrateras ¿qué legado nos dejaron en tanto fue uno de los primeros colectivos de arte feminista en México? pues Tlacuilas y Retrateras como lo decías ¿no? es eso uno de los primeros colectivos pues de arte feminista el primero en rigor pues fue Polvo de Gallina Negra que lo integró Mónica Mayer y Mari Fustamante y justamente esta colectiva pues sale a raíz de un taller que imparte Mónica Mayer pues en su alma mater en la Escuela San Carlos en ese tiempo llamado ENAP con respecto pues justamente a la producción de arte feminista y en las reflexiones que salen pues a raíz de este taller es que se conforman finalmente pues como otra colectiva que conformaron Karen Cordero que había mencionado antes de historiadora del arte feminista una referencia para el campo pues de la historia del arte feminista Ana Victoria Jiménez también estaba Marcela Ramírez Patricia Torres Elizabeth Valenzuela Nicola Colliví y también Lorena Loiza ellas conformaron esta colectiva y yo creo que la mayor importancia que yo le veo a esta colectiva si bien siendo una de las primeras colectivas es que pues trabajan pues un tema muy importante hacen un evento que se llama la fiesta de 15 años en el 84 y que convocan pues a toda la comunidad artística y ellas pues como núcleo como centro lo que les importa es hacer una mirada crítica y reflexiva con en torno pues a esta tradición cultural tan arraigada bueno y no solamente en México que es este tránsito de las niñas a mujer y hacen una fiesta de los 15 años como se celebra pues acá como es la tradición con el baile con la madrina y involucran a toda la comunidad artística invitan pues a muchas otras colectivas pues se hace una exposición y se hace pues una mirada crítica muy crítica pues a este tránsito y con todo lo que involucran en este deber ser de las mujeres y este fue un evento que yo considero como un gran hito para ya ver a la producción de arte feminista como un objeto pues cultural ya bastante consolidado cabe señalar que fue muy criticada en la prensa no entendían el sentido y trataron de malas actrices por los performance no sé por el caos que se hizo porque se esperaba en esta fiesta que se hizo ahí en San Carlos 200 personas pero llegaron 2000 entonces fue caótica como toda fiesta de los 15 fue casi pues una fiesta como de los 15 pues en un pueblo con tanta gente involucrada también estuvo polvo de gallina negra como participante y convocantes no fueron solo las tlacuillas y retrateras donde estaba Mónica Mayer y María Justamante y fue un es un granito o sea fue muy importante para la comunidad artística pues sí también para reflexionar en torno a estos teoreotipos de género y cuestionar todo lo que conlleva en este deber ser y las violencias que nos imponen el género y bueno al lado del archivo de Ana Victoria el otro que nutre la exposición en la calle y en la historia 40 años de lucha feminista mexicana es el de Producciones y Milagros Agrupación Feminista háblanos por favor de la misma sus orígenes sus integrantes el trabajo que han realizado como les comentaba Producciones y Milagros es una gran colectiva pues es una dupla una dupla creativa que se mueve por bastantes disciplinas por la gráfica por la fotografía el collage la producción de carteles de botones en fin de stickers y también han organizado pues encuentros lo integra Rodmi Enciso e Ina Riascoff pues ambas han también tenido pues este impulso ¿no? pues de generar el archivo y su archivo principalmente es de los años 80 hasta ahorita ¿no? hasta justamente hasta la actualidad y como les comentaba aquí entre el cambio técnico ¿no? de los registros especialmente desde la fotografía ha ido creciendo muy significativamente podemos encontrar ahí en su FLIRC muchos de las selecciones de las fotografías ¿no? de los registros pues de las marchas feministas y levos feministas no solamente pues de México sino que también pues de otras latitudes especialmente de América Latina y Centroamérica y donde pues han estado participando pues como también protagonistas de esta historia del movimiento en este archivo pueden encontrar todos los registros de estas muchas disciplinas ¿no? que ellas trabajan muchos carteles que son producidos a diferencia de la selección de carteles que tiene Ana Victoria que son de eventos donde ella pues participó o fue acuñando los de producciones y milagros son valga la redundancia son de producción propia con sus imágenes con la mezcla ¿no? pues de fotografía e ilustración y con mensajes que tienen que ver con las coyunturas que nos quejan ¿no? ambos pues archivos son muy ricos ¿no? en imagen ¿no? y desde ahí que fue esta idea pues de juntarlos y poder hacer esta memoria visual ¿no? de estos tantos años de registro de las luchas feministas principalmente en la calle en esta emisión grabada de las mujeres contamos conversamos con la doctora Julia Antivilo Peña ella es historiadora curadora y performancera transfeminista coordinadora de la cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM el tema de este martes 40 años de lucha feminista mexicana 10 años 10 años de las mujeres contamos 10 años de reconocernos entre nosotras de entender que podemos funcionar como guías como ejemplos para otras mujeres y por qué no para toda la sociedad también 10 años de que hemos caminado juntas que hemos manifestado desarrollado temas muy relevantes tanto a nivel personal como social y yo estoy segura de que hace 10 años no tratábamos los mismos temas de la manera en que lo hacemos ahora creo que hemos crecido que hemos evolucionado que hemos abierto nuestras mentes hombres mujeres y toda la sociedad de 10 años para acá hemos formado criterios no sólo a las audiencias que nos siguen sino también entre nosotras hemos aprendido mucho las unas de las otras pienso que hemos sido parte del cambio del despertar de la sociedad si esto se me permite decirlo con todas sus letras es un equipo básicamente femenino pero nunca excluyente yo soy Gabriela Sosa Martínez y mi intervención en cada una de estas emisiones de las mujeres contamos es al inicio del programa es tal vez en tiempo muy pequeña pero no por ser pequeña no tiene peso al contrario lleva un gran peso dramático porque se les da vida se les da voz a otras mujeres a sus vivencias a los personajes que también han escrito la historia de la humanidad con sus trabajos con sus descubrimientos con sus atrevimientos o su filosofía es el toque que distingue a las mujeres contamos la presentación del programa que con mucho orgullo me toca a mí y a veces hasta se me quiebra la voz toma de mis brazos este viento que acaricia escucha mi canto que a lo lejos se divisa como cuando cae el sol ardiente mi corazón entre el mar y la tierra siempre correrán los ríos si tú sigues mi canto no perderás el navío aunque estoy al efecto de la luna siempre en mis mares de el rascúl la espuma teje un sueño Quieto amor, vivir es un momento, un momento. A mí no me colman los ríos trazados, siempre más y más, por siempre mar, y a ti no te basta el mundo anclado, siempre más y más, por siempre, más y más. Entre el mar y la tierra siempre correrán los ríos, si tú sigues mi canto no perderás el navío, aunque estoy al efecto de la luna, siempre mis mares sembran cunas. ¡Gracias! 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 Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal Eliud? Muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Ana Leticia. Saludo con mucho gusto a ti y a quienes escuchan Las Mujeres Contamos. Acudir a la exposición En la calle y en la historia 40 años de lucha feminista es como encontrarte dentro de una marcha del 8 de marzo, pero con el tiempo suficiente para reflexionar en torno a la lucha histórica de las mujeres de los años 70 y a las expresiones actuales de la marea verde y violeta. Podemos ver a las protagonistas de antaño y escuchar al mismo tiempo a las generaciones actuales que luchan por la igualdad, los derechos sexuales y reproductivos y el fin de todas las formas de violencias machistas. En gran formato podremos encontrar algunas imágenes icónicas de esta exposición en las rejas de la Casa del Lago. Y para terminar, el 23 de abril se llevará a cabo la presentación y premiación del concurso de canción feminista. De todo ello nos habla nuestra entrevistada de esta noche desde Casa del Lago. Vamos a escucharla. Hola, ¿qué tal? Yo soy Georgina Hugues, programadora aquí en Casa del Lago y bueno, también audiencia durante mucho tiempo y ahora mismo de los eventos que tenemos. Yo creo que es súper importante que se visualice no solamente en las calles sino también en salas de museos como estos donde llegan otros públicos que tal vez cuando lo ven en la calle no lo entienden o lo cuestionan o lo ven con otros ojos. Ya viéndolo aquí como un archivo como el que se ha logrado hacer en esta exposición, creo que toma un contexto totalmente diferente, un sentido distinto y creo que puede ser también bastante llegador y conmovedor. Incluso eso nos han comentado varias personas que han venido a la exposición que de pronto se las recomendamos y cuando salen sí dicen, híjole, nos conmovió como no pensábamos que iba a hacerlo, ¿no? Yo creo que es súper, súper importante que se siga visualizando en las salas, en la calle, en los muros, en la tele, en donde sea, ¿no? O sea, esta parte histórica que existe desde los 70 más o menos cuando empezaron los primeros movimientos aquí en México, las figuras que existían entonces, el tipo de mujeres que eran y compararlas también con las mujeres que somos ahora o que hay ahora y que están en la lucha, ¿no? En las calles y que se están manifestando todo el tiempo. Rescato mucho la segunda sala, que es en donde está el tendedero, que hay muchas fotografías en blanco y negro. Esa parte se me hace bellísima porque creo que muchas nos identificamos ahí, sobre todo las que hemos ido a las últimas marchas. Yo siento que lo tenemos en el cuerpo todavía. Y la exposición en las rejas, que si bien repite alguna de las imágenes más importantes que hay en la exposición, es impactante y es riquísimo verlas en grande, en medio del bosque. Se me hace un contexto muy, no sé, como muy contrastante, pero muy bonito. Las hace lucir mucho. Yo siento que sigue siendo una exposición en donde se refleja mucho la lucha, todavía. Porque al final esta es una exposición que sigue, ¿no? O sea, mientras se siga habiendo lucha feminista, esto se va a seguir escribiendo. Seguimos marchando junto a familiares de desaparecidas, mujeres violentadas, mujeres que han sido abusadas. Entonces yo siento que ese tono festivo sí es importante, sí lo tenemos todas, sí es algo que compartimos. Pero al mismo tiempo reconociendo ciertos lutos o ciertos dolores que están ahí presentes, ¿no? De este silencio yo destacaría mucho cuando, me parece que fue el año pasado, que bordearon por primera vez Palacio Nacional y que lo llenaron de flores y con nombres de todas las muertas. Eso yo lo destacaría muchísimo. Y también destacaría mucho el trabajo de Marabunta, que también creo que fue muy importante ese mismo año. Y que además sí está en los archivos de las archiveras de la exposición. Solamente que por los tiempos de la pandemia, los compromisos, todo lo que ya estaba hecho para la museografía, no alcanzó a entrar. Pero las archiveras lo tienen y eso es muy valioso, ¿no? O sea, esto es algo que es continuo, como dices tú. Se retomó un concurso de canción feminista que ya existía a lo largo de la historia feminista. Recibimos 52 canciones, que eso fue increíble. La verdad es que fue muy bonito ver tantas propuestas, pero además verlas de tan buena calidad. Y las tres finalistas van a presentarse aquí en Casa del Lago el 23 de abril a las 5 de la tarde. Van a estar concursando por el primer lugar. Las juradas fueron Vivir Quintana, Paulina Sotomayor y Elisa Schmelkez. Gracias, Ayuda Hernández, a nuestras audiencias. Les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como las mujeres contamos. Por cierto, en este mes de abril conmemoramos 10 años al aire y lo hacemos conversando sobre 40 años de lucha feminista mexicana con la doctora Julia Antivilo Peña, ella historiadora, curadora y performancera transfeminista, coordinadora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM. Julia, ¿por qué resulta importante visibilizar el trabajo de archivos como los aquí mencionados? El de Ana Victoria Jiménez y el de Producciones y Milagros. Es muy importante visibilizar estos resguardos de estas memorias porque no están sistematizadas en la historiografía tradicional. No existe, no abunda mucha bibliografía al respecto, por lo tanto, y tampoco, como comentaba, no están dentro de los planes y programas de los colegios o de las universidades, ni siquiera en las carreras de historia, ¿no?, que podríamos decir que son como más afín, ¿no?, con respecto al tema de memoria. Y es importante porque, además, para dar cuenta de que existe un movimiento articulado, internacionalista, y que ha estado presente por más de 40 años. O sea, nosotras, pues, ahí en la exposición dijimos 40, pero para marcar dos hitos, nada más en el 79 y el 2019, pero son muchos años más, ¿no?, y que todavía, pues, sigue activo, vivo, y mostrando una magnitud que ya podemos hablar que el feminismo es un movimiento de masas. Y es importante porque, como les decía, pues, no hay sistematización, ¿no?, hay una historia que nos visibilice. Si bien hay, pues, existe la historia de las mujeres, la historia del movimiento feminista, como ya campo, pero no hay un conocimiento masivo, ¿no?, de nuestras propias experiencias. Y es importante, además, pues, para las nuevas generaciones, y como lo vemos muy emocionadamente, lo vemos, pues, en nuestras marchas, que cada vez, pues, hay muchas más chavitas y chavites habitándose este espacio. Si bien, pues, nosotras ya venimos de ahí, de un campo donde nos hemos dado un encuentro y sabemos que existe, ¿no?, pues, una historia, ¿no?, una historia pavimentada por muchas y muchas, pues, que han estado ahí poniendo el cuerpo a este movimiento social o a estos movimientos sociales, para hablar, pues, de los feminismos y de las disidencias sexuales politizadas. Es muy importante, ¿no?, para decirle a las nuevas generaciones, pues, que no existimos desde ahora. No es desde el 2019, que es, no sé, o del 2016, ¿no?, con la primavera violeta del 24 de abril. No, sino que es, pues, desde hace mucho tiempo atrás, claro, éramos menos. Ahorita sí, insisto, ¿no?, somos muchas. Pero es importante, ¿no?, pues, mostrar que este movimiento, pues, no sale de la nada, ¿no?, sino que son muchos años de lucha insistente en problemáticas que todavía, si vemos pequeños avances, todavía, pues, son una lacra, pues, para nuestra sociedad, como lo es la violencia, pues, de género. ¿Dirías que hace falta más trabajo de investigación en archivos de este tipo? Por supuesto, los archivos son una potencia, ¿no?, en la cual una va y los revisas y puede salir mucha información según tantas personas, pues, le visiten y quieran hacerle preguntas a esta memoria, a las fuentes. Entonces, sí, falta mucho y hay muchos otros archivos. Por ejemplo, está el de Nancy Cárdenas, también una artista, una dramaturga, pues, lesbofeminista. Y hay muchos más, o sea, que creo que la potencia, ¿no?, de los archivos existen tanto, parte, pues, según las investigadoras e investigadores, pues, que les consulten, ¿no? O sea, ¿qué preguntas le vamos a hacer? ¿Qué queremos rescatar? Por lo tanto, se podrán repetir, a lo mejor, la misma fotografía, pero la interpretación, las miradas, las, insisto, ¿no?, con las preguntas que una le hace, pues, a estas memorias o a la historia o a los documentos, pues, son muy múltiples, ¿no? Son muchísimas, pues, cosas pueden salir de ahí, ¿no? O sea, libros, películas, exposiciones, mesas de reflexión, en fin, ¿no? Son muchas lo que puede salir de estos archivos. Entonces, ¿nos propondrías algunas líneas de investigación posibles, aún no exploradas o poco exploradas, que pudieran ofrecernos este tipo de archivos? Pues, yo creo que pueden ser múltiples, ¿no? O sea, muchas líneas de investigación, no sé, con respecto a las visualidades generadas, pues, de diferentes disciplinas, pues, no sé, antropología, pueden salir muchas más, pero yo solamente voy a contar a lo que yo, pues, más o menos trabajo, ¿no? Voy a hablar más bien desde mi campo, ¿no?, de acción. Desde la sociología pueden salir muchas más. Por ejemplo, como les comentaba, pues, desde el análisis, ¿no?, del tipo de visualidades que existen, generadas, pues, como para el movimiento y las diferentes luchas dentro del movimiento. El tema con los carteles de los diferentes lugares de acción de los movimientos feministas, ¿no? O sea, con los pueblos originarios, con las trabajadoras, con la cultura, con casos coyunturales, en fin. Gracias, Julia. Preguntarte sobre la distribución espacial de la exposición de la que estamos hablando en la calle y en la historia 40 años de lucha feminista mexicana, ahí en Casa del Lago. Bueno, está distribuida, pues, en varias salas. La primera sala, pues, es la Sala Rosario Castellanos, y que es una sala que recibe este recorrido, por ahí se comienza, ¿no?, que es la del primer piso, y que se van a encontrar, pues, con carteles y fotografías de antes de los años que se enmarca esta exposición. O sea, antes del 79, y con fotos y afiches de los 60, principalmente, y de los 70 antes de este hito, ¿no?, del 79. Da cuenta de un movimiento muy activo, con varias artistas, por ejemplo, está un cartel de Leonora Carrington, que dona, dona su imagen, dona su obra, para un cartel para la Unión Nacional de Mujeres, en el año 72. Y también da cuenta, como he marcado en toda esta conversación, pues, este carácter internacionalista, ¿no?, que tiene el movimiento. Y marca, pues, el hito, pues, con el año 79, con una marcha, pues, que se hace por el derecho al aborto, en la cual se junta, se hace esta simbiosis, ¿no?, de una protesta muy performática, en la cual varias colectivas feministas, pues, convocan a esta marcha, y se juntan, pues, con varias artistas también, y deciden hacer una marcha performanciada, ¿no?, en la cual van todas vestidas de negro, en tanto el luto, ¿no?, que se lleva por todas las muertas por abortos clandestinos. Y se lleva, pues, carteles y con las cifras duras, ¿no?, de este gran problema de salud pública. La otra sala, con la cual se sigue, es la sala José Emilio Pacheco, donde van a poder encontrar, pues, más imágenes de esta marcha hito, del cual comentaba, de esta marcha performática. Y también se encuentran, pues, otras hitos de este año 79, como es Imágenes del International Dirty Party, un proyecto de las artistas estadounidenses, Susan Lacey y Linda Press, y que acá, en México, pues, acogió esta iniciativa, y que convocaba, pues, a hacerle una cena de homenaje a mujeres protagonistas sociales y culturales del país. Y ellas, pues, en Estados Unidos, pues, siguen marcando en su mapamundi, en cada lugar que se había hecho, pues, estos homenajes. Y ahí vamos a encontrar este homenaje que se les hace en México a varias mujeres y organizadas por Ana Victoria Jiménez y otras protagonistas, pues, de la lucha feminista mexicana. Y van a encontrar, pues, otras manifestaciones también de los 80 en esta sala. La sala 4, que ya es planta baja, se ingresa a mano izquierda y vamos a encontrar ya manifestaciones del término de los 80 y también de los 90, tan marcados, ¿no?, con el hito, pues, de los asesinatos de las mujeres, especialmente de las maquiladoras, pues, en Ciudad Juárez, que marcó principalmente la década, ¿no?, de los 90. Y también encontramos ya toda la selección de carteles que le he estado comentando, ¿no?, los carteles de producción propia, pues, de Producciones y Milagros y, pues, también toda la colección de carteles que recopiló Ana Victoria Jiménez durante principalmente los años 80 y 90. Y aquí, pues, no sé, se ven, pues, todos los vínculos interseccionales, pues, de los feminismos. Y ahí también van a encontrar, pues, este cartel, aunque es pequeñito, el cartel del concurso, ¿no?, pues, de la canción feminista. En la sala 4, ya vamos a encontrar, ahí entramos ya con todo, ¿no?, pues, a lo que va, pues, del siglo XXI. Está marcado por varios hitos que marcan, como les comentaba, este gran tsunami feminista. Y tenemos el tendedero Mujeres que luchan, que es una síntesis un poco de de trozar los tantos años que ha recopilado, pues, Producciones y Milagros a través de muchas fotografías y que ahorita se activó con un taller que ellas hicieron tanto de foto bordado como de una gigantografía que podrán encontrar también, pues, ahí en uno de los muros ya en el patio de Casa del Lago. Y está marcado, ¿no?, pues, esta primera década del siglo XXI por una explosión, pues, del color y la masividad del movimiento, pues, feminista. Está marcado por el color verde, ¿no?, a través, pues, de lo emblemático que es para la lucha del derecho al aborto. La brillanteada, pues, feminista, que cambió, pues, el sentido también de la marcha, pues, y a la fiesta, ¿no?, que puede también ser los espacios de la marcha. Y también, pues, ahí se encontrarán con los registros del performance, el violador Eres Tú, que se hizo, pues, en el Zócalo, a invitación, pues, de la colectiva Las Tesis que se replicó, pues, en todo el mundo. En la Sala 3, que es el otro ala, ¿no?, de la Casa del Lago. Está otro hito, ¿no?, que fue, pues, la llamada Primavera Violeta, pues, del 24 de abril del 2016. Fue una marcha muy masiva que se convocó desde Catepec hacia la Ciudad de México. Y fue por la urgente visibilización y las constantes, pues, alertas de género que existen en el Estado de México y, pues, llevarlo. Fue importante para esa convocatoria, pues, partir desde ahí y ocupar todos los espacios. Fueron muchos contingentes, ¿no?, que fueron, pues, en transporte público, en camiones, en camionetas, en carros, en bicicleta, etcétera, etcétera. Y ocuparon, pues, todos los espacios. Y de ahí está, pues, ese registro. También imágenes de varias colectivas, pues, de madres, pues, de víctimas de feminicidio y de desaparición en la cual, pues, están involucradas, pues, y son parte, pues, también de todas estas marchas. Y ahí también, pues, encontramos en esta sala los casos emblemáticos que abordamos, ¿no?, como el caso de Jacqueline Rubio que les comenté, y el de Levi Berlín, asesinada, pues, dentro de la UNAM. Julia, dentro de las actividades paralelas a esta exposición está el concurso de la canción feminista. ¿En qué consiste? ¿Aún pueden las interesadas participar? No, ya cerramos, ya cerramos, ya hay tres personas seleccionadas. Las finalistas de este concurso son Laura, Sofía Beatriz, Guevara de La Vega, con la canción Se Tiene Que Caer, María Lorena Lascano Fernández, con la canción Que Retiemble Con Fuerza, y María Guadalupe Muñoz Esponda, con la canción Las Que Naceron Peleando. El jurado fue Vivir Quintana, Elisa Ches Melquez, y Paulina Sotomayor. Se presentará, pues, el 23 de abril, se va a hacer la premiación a las cinco de la tarde, después, en el foro Alice Urreta de la Casa del Lago. Siempre que las condiciones sanitarias nos lo permitan, pero ya, como estamos así, ya hablando casi de pospandemia, creo que sí va a ser posible hacer este evento presencial. Así le estaremos, pues, convocando a través, pues, de las redes de la cátedra, pues, de la Dirección General de Música, de la misma Casa del Lago como convocante, también de la dirección, pues, de Radio UNAM, y también, pues, a través de Violeta Radio, pues, que también es parte de esta convocatoria, este concurso. Estaremos pendientes, Julia, y preguntarte, una vez que la muestra concluya en Casa del Lago, ¿irá a otros espacios? ¿Existen planes para ella? Por lo pronto, no, no lo hemos pensado, pero sí es una muy buena idea, pues, a mí me hacía mucha ilusión, ¿no?, que, pues, que no se quedara solo acá en Ciudad de México, sino que, pues, no sé, a lo mejor, pues, otros lugares de la República, que sería bueno llevarlo, y, y sí, vamos a intentar hacer las gestiones, pues, con misma Casa del Lago, a lo mejor en otros espacios de la UNAM, a lo largo de la República, ¿no? Yo creo que sí sería bueno sacarla de, de la centralidad, ¿no?, de, de la Ciudad de México. ¿Quedará una memoria de la exposición, digamos, una suerte de catálogo? No, 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 no está contemplado, pero, sin embargo, pues, sí, dentro del sitio, el registro fotográfico y todo eso, eso sí está contemplado. Invita, por favor, a nuestras audiencias a visitar la exposición en la calle y en la historia 40 años de lucha feminista mexicana, que concluye el 30 de abril, ¿correcto? Sí, pues les invitamos a todas, a todos, a todes a esta exposición, que parte de los dos hitos, muy importante en el 79, pues, y en el 2019, y también invito, pues, a toda la comunidad de los feminismos a ir a buscarse, ¿no?, en las fotografías y en un par de videos que también integra la muestra. Se podrán encontrar con una memoria, pues, viva de un movimiento también vivo, porque vivas nos queremos, y ya comentarán qué les pareció. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos, doctora Julia Antivilo Peña? Nada más, pues, la invitación amplia, pues, a todo el público para que asista a esta exposición, y también a la premiación del 23 de abril, a las 5 de la tarde del concurso de la canción feminista, que fue una de las activaciones que ha propuesto, pues, esta muestra. ¿Cómo seguimos las actividades de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM a través de las redes sociales, y desde luego la propia actividad de la doctora Julia Antivilo Peña? Pueden seguir nuestras actividades de la Cátedra, pues, a través de nuestras redes sociales, estamos como Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género de la UNAM, en Facebook, en Twitter e Instagram, y también con respecto a las actividades de esta exposición, a través de la página web de Casa del Lago. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a la doctora Julia Antivilo Peña, por su participación en Las Mujeres Contamos y nos despedimos. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Las Mujeres Contamos Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlén Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias. Hasta la semana entrante. Las Mujeres Tenemos Historia Contabla es parte de la construcción de un futuro con equidad. Desde la Ciudad de México, 1,060 kilohertz en amplitud modulada. Radioeducación Las Mujeres Contamos Las Mujeres Contamos Las Mujeres Contamos